Es el 5 de abril, que recién comenzarás a emitir. Ah, vale. Ya mañana. Ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí, parece que la fucha de hoy. Se ve, ¿no? Comenzará a partir de las 4 y 20. ¿A partir de las 4 y 20? Sí, ahora ya se ve ya. Ah, vale, ya se ve. ¿Qué es las emisiones que pusiste tú que vas a poner? Vale, ya. No sé cómo se pone eso de que voy a poner. En 7 es 4, por lo menos creo que va abajo. Perdón. Según ellos, sí. ¿Se oye? También me oyemos. Sí, sí. Ya puedo cerrar el YouTube, ¿verdad? Sí, bueno, sí, es verdad. Karina, ¿hay cortado? No. No, 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 no. No. No, no. Venga. Muy buena gente y todo y me suscribí, ¿eh? Gracias. Uno más. Yo tendría que volver a empezar a subir vídeos. A ver. Pero lo haces a través de YouTube, ¿verdad? ¿No lo haces a través de Twitch TV o eso? Yo cuando haga los streamings, que cuando me cambie la conexión empezaré con los streamings, lo voy a hacer en Twitch, por lo menos. Claro, ahí es, ¿verdad? Es más grande la comunidad, mejor dicho. Sí. Más coge. Siento lo mismo. ¿A quién baneamos? A traje. ¿Banear? Ya subo. Sí. ¿A ver mi canal? ¿Cómo va? ¿Este tiempo? ¡Eh! ¡Casi 370 ya! Soy feliz. ¿Te dan cuenta que hace 6 meses que no subo vídeos? Bueno, es que no. Sí, pero tengo algún vídeo con más de 100.000 visualizaciones. Yo soy feliz, ¿cómo? No sé si no se ve en ningún vídeo hasta el momento. Quiero subir primero ahora y luego veré. Ah, pero el mío... Es que yo subo un poco de todo. Es que me pique, me pique, me pique, me pique. ¿Vais a pillar tanky? ¿Qué hay? ¿Para que me ganaron? Es que quiero jugar Kindred. Estoy entre Kindred y Lichy. Eh... Tiene que ser algo de tanque porque tenemos un Temo central. Bueno, no sé qué va a un top. Pues ya está, ya está, ya está. Solicione... No, este que yo tengo... Es en serio. Primer pick y Temo. No tiene nada. No tiene nada. Qué guapa. A ver, es... Crespo. Jajaja... Qué puto recuerdo. Se estoy pillando. Anda, mira el vídeo de la reseña cuando me pillé la capturadora para grabar la Play. Estabaando. Pfff... ¿Peta? ¿Para qué? Mi primera partida de Oriana. Nice, nice, nice... Nice... ¿Espirando el otro? ¡Ah! Aquí está. Eh... 151.000 visualizaciones. Sí. Dios. Otro de 13.000 y otro de 2300. Tengo que volver a subir vídeos, eh. Aparte tengo preparado el montaje. y tengo montajes de 32 montajes de 3 y un yo creo que tengo ya material para un vídeo yo no los edito y los subo tal cual se va a escuchar decir cualquier cosa vale cosas yo no sé editarlo yo lo subo tal cual está el vídeo yo no hago directo yo grabo las partidas las edito y luego subo un vídeo editado con música y todo de todas formas eso depende de los programas puedes hacer incluso desde el propio youtube que es una mierda sí pero mejor que nada somos todos maestría 7 me gusta me gusta y arriba que son maestras 4 5 y 6 espero que el vecino sea como el de antes gracias hoy porque eras tú hombre espero que no sea el mismo perdón yo aprendí de gripex el mejor es tiempo voy a cagar pero ahora ya me has puesto nervioso acabo de decir que el vecino sea como el de antes y resulta que el de antes era él el de antes no el ahora soy yo mira cuántos puntos tienes en bronce 1 bueno quién está tú flaquita estás en bronce 1 ¿verdad? ¿cuántos puntos tienes? en flexible sí es que después de la temporada cuando se actualizó sí, sí no, es todo en rango, ¿no? no, que tuve que volver a subir todas las cuentas a plata tengo tres de ellas en plata pero en solo 2 en flexible todavía no las he subido ah, ok bueno, ahora lo subimos y como son tres pues yo qué sé tardo invade, invade, invade voy invade mi ribarro me dejaron acá abajo no, 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 el temo no nos sigue pero no, ni el timo ni el talo ah, no, el talo sí, vale no, no, no vayáis, no vayáis es decir, somos tres ¿qué vamos a hacer? que tiene un amor grande sí hace así pokeas un poco y te vas ya está la verdad es que la pop me va a hacer mucho counter ¿pop me hace counter ahora sí? sí sí y a Talon y a Talon y a Kaylin y a Kaylin ay, qué divertido hombre, lo W de Poppy nos jode a todos los desplazamientos mira a Kaylin qué hace aquí juegan un rato con él está loca está loca let's go vamos a fetear feteo no es mi culpa vale, soy ciego no veo lo que hago cari si feo no es mi culpa soy ciego no veo lo que hago vamos qué mal vaya guispo tengo power rangers power rangers se llama no me digas eso no es que conozco a uno que se llama así pero es platino depende platino, platino platino de los busteados platino, platino no sé si te lo digo porque estando en bronce me tocó jugar en 3 vs 3 contra platino sí, era malísimo a mí también me ha pasado y ganarle y humillarlo también y sí, pero por palices en plan, en serio y con zona qué feo con un super bueno, creo que era cuando estaba mal lo de Lelo que timeaba mal vale la Poppy seguramente esté por arriba así que Timote en cuidado no vale Dios un quita vida hostia me ha robado el rojo la p... si hombre si los minions no me dejan pasar uso flash no viste que me quedé pesca lo que sé es que ese Varus se quedó sin mana por intentar ayudarle nada y... opef no flash tío, ehhh... mi equipo es malísimo jajaja joder ay mierda de giri's el timo y el talon no se van a hacer un puto focus el apoco está muerto papi dos no, no, no no, no mueres cuidao, cuidao, cuidao cuidao, cuidao vete, vete, vete oh, que rango que tiene esto te lo dije curación gastó el Varus ehhh... no no, verdad voy a saltar en vano que hayamos perdido una contra oro vale lo permito pero que perdamos una contra maestría 4 o 5 eso no lo paso como no tío en serio mi equipo no se mueve donde coño está el puto talon pero mucho mucho tiempo has peleado con una pop y ahí da igual tío el talon que se mueva me estás diciendo que se mueve antes un veigar con talon en serio a ver se está moviendo antes un veigar con talon impresionante que tengas toda la presión de la línea y que no ahhh y a esta gente es premada de todas no se refiere que cuando nos veas un poquito apurado que nos eche una mano un bot que ahí si nosotros si te ayudamos hace para atrás hace para atrás en serio no va a ayudarte a ti pero si vas a ayudar al bote del talon ayúdame ayúdame ven curarte dios mio ahí viene viene la pop y vámonos y me cojo ala tú te salvaste ¿cómo? jajaja jajaja ¿están haciendo el dragón? a ver no ya está aquí la pop hasta allí la suelta ajá hasta allí Joder, es que... Es que... Sensor Lo que he fallado Nah, esto inutilidad, vámonos Fuera A ver, que la Poppy va fedeada en kills No quiero decir Que la Poppy va fedeada en kills Pero lo que viene siendo far No quiero decir Llevo una mierda No sé, no tengo tabulado Recuérdalo Lleva 20 minions y yo llevo 40 ¿Qué dijiste? Ya mi amor, tengo que ponerlo Sí, en algún momento cuando lo encuentres Ya lo hice, ya lo mire Lleva el lanzamiento rápido y escala Y sigue en la tuya Ya pues lo colocas otra vez ¿Sabes cuál es la coña? Que tengo un War fijo pero no me atrevo a ponerlo El bot El bot Joder Joder Todo lo que más... ¿En serio está aquí guardeado? Me estás vacilando Me estás vacilando que tienen guardeado vuestro... Matorral Buena, va, bueno Que algo decente por lo menos Ana Tiros al dragón Bueno Esto, 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 esto Vamos Si tenéis un pink, ponerlo aquí Porque lo tienen guardeado Yo acabo de poner uno aquí Pero no... Bueno, a ver, por lo menos genero una buena... Me voy a base, cuidado No Si, tumbo esto y regreso Tu muerto Nada, tío Copy, flash y ulti No, es que no No Está cazando en todos los lados Sí Me jodieron muchísimo La jugada del principio me dejó muy por detrás Y ahora no paran de cazar Bueno, arriba Temo está ganando 8 Y el mid está... Vamos por Malta El mid El mid No sé cómo va, pero En línea va bien Dios Como baja esto, ¿no? Cuidado, cuidado Eso No 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 Poco pie en medio No 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 Hacese Baja Pompi Si Vámonos El buen Talon se sale de la cárcel de Veigar sin que Veigar lo toque, se da la vuelta y se mete dentro de la cárcel para morir. Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Por dios. Nada, nada, os baja Bopi. No me gusta nada jugar flex si no somos grupos de 5 por esto. El equipo enemigo son 5 que campean, tu equipo tienes gilis que no te ayudan una mierda. Estamos en lo mismo, cuando estaba en el dragón se volvió a mover antes. Veigar, que tal, estaban bajo su torre el Veigar. Ayuda, 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 curar, curar, curar. No tengo curar, regresa, regresa. Doble. Me cago en su madre. Eh, os van. Lo que digo, mira donde coño esta el Talon. Yo lo mande, yo lo mande para usted. Tome por favor. Y le regalo Leraldo, tio. Es que paso, enserio. No puedo jugar con este puto midlaner. Todo lo fedeado que quieras, pero es que no ayuda una mierda. Completamente inútil. Te baja mucha vida. Te baja mucha vida. Cuidado, cuidado. Ahí viene alguien, eh. No, Poppy está arriba. Ok. Corre, 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 corre. Cuatro segundos tengo una ulti. Cae el... Bueno. Acércate, acércate. Solo para dar miedo. Mira lo que llega, Iba. Perdón. No, no. No, no. Que me dio coraje lo que me hizo antes. Bueno. A ver, Timo, pides ayuda y tu yoga está aquí debajo. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Belgar está Bien, bien Joder tío, el puto Talon salta en vez de acercarse, iba a saltar en él y se aleja el gilipollas Nos los hubiéramos cargado y se pira, es que no lo entiendo Es que no entiendo este tío He palmao cuatro veces por su puta culpa Venga, robé el dragón y ya está, por lo menos hago algo útil El tío me estoy pillando por culpa de ese subnormo No, voy a cobrar esta partida, bloquearlo para no volver a jugar con él Yo, vaya mierda Cómo era para ponerlo guar... ¿Vale? Coder, amici ¿Vale? 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 Ya Sí Nos bajan, Kylie ¿Baja alguien? Sí, ¿verdad? ¿Nos vamos? Morgana y Baru bajan Al menos Pacusa Vamos No No Ahora No No és Te tiene guardeado todo tu jungla. Normal. Es decir, ahí está guardeando el Cho'gath, el... Veigar y ella. Y yo aquí, el Teemo y el Talon son inútiles, es decir... Habrán jugado el personaje pero no tienen ni idea de macro. No rotaron ni una sola vez. Pásica. Hace falta ayuda aquí, eh. Ah, estoy yendo. ¿Eres en serio? Está demasiado... 10-1. ¿Pero qué? ¿Cómo me dio ahí? Si... Tiene guardeado toda la jungla nuestra. ¿He dado a Ali? Un gol. Necesitamos... Pin... Aquí. Voy. No te aguarde. Pakan dei en chistes a las noches. No me han pedido ni الن재 nos han estado atrás. No pueden ser... Pate... Están un bot. Pero si vamos ahí nos matan al orro. Voy, voy, para allá Se están pegando una bait No corre Kaylin Me maté con el puto smite, justo cuando me iba a ir Me maté salvado, ¿no? Se hace en dragón La culpa es mía, ¿sabes? Venga, hombre Si aprenderéis a rotar ¿Culpa de quién? No, tío, no Y se suponía que me querían subir a plata, ¿no? Sí Mira, a mí me quitas al talón y al timo, jugamos 3 para 5 desde el minuto 1 y ganamos la partida Y te lo digo así después Eso no lo niego, eso es verdad Porque yo no iría tan mal si estos gilipollas se hubieran movido Mmm... Vamos Ya salimos Todo Vamos, Temo ¿Qué tal, hijo? Ya, atrapa un resfrío o algo Mírate esto, ¿no? Es tuyo Es lo que se siente Espérate, 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 espérate Se lo había hecho Se muere Aquí Para que se la quede el... Sorry, para que se la quede el talo ¿Qué problema hay? Te dio una ulti y con tu ulti le quitas 400 de vida al Veigar porque eres tanque ¿Qué? ¿Qué problema hay? ¿No estás gastando? Que... Es un... Vas, que... En serio, que tiro ¿En serio? Y se lo lleva el timo, venga Sí Hay que guardear el Nashor y cuidaos, teleport, teleport a base Vamos por allá Vamos por todo Eso Eso Pensé que iba a flashear e intento hacerle un credit No Igual Esta gente no es qui No me presento, ¿no? No 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 No, 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 no ¿Qué están haciendo en Nashoth? Voy, pero dudo que llegue, te lo digo así Es que poco puedo hacer ahí 800 Ya está, joder Ahora se podría hacer Nacho o no, ya salieron, ¿verdad? Hace gracia, el Temo me está flameando como si me importara un poco su piñón o algo, no sé No sé, es que va de... Se temo Por el contrario, el Temo debería tener ventaja sobre el Choa No, pero es que me está diciendo, por fin aciertas una Kulis ¡Baruj aquí! Y se vienen, te van a atrapar Estoy aquí, pero... Kylin se fue a base Ese muchacho se murió Vámonos Yo creo que tiene intención de... Hacernosho Sí, se le ve la... Sí, se les va, se le van A ver Esta partida la podemos ganar Porque daño solo tiene... Jeje, Baker y Battle La Poppy está muy fedeada, pero se está haciendo tanqui Es tanqui Guau, venga A guarder Chona, confiamos en ti Chona, confiamos en ti Tú ulti Sí, ya, ya No, tío Era ulti sin el flash, hombre Que tiene smite Como se lo robo si tiene smite Las posibilidades mías son mínimas Pero necesitamos 200 de vida Que la Poppy gastó el smite matando al team Evase, evase, evase Evase, evase, perdemos torres Responeo yo, responeo yo Si quieren pelear, que peleen Uno viceversa, dos no lo veo justo Es en serio Es en serio ese Poppy Demasiado Bueno, mientras tanto Subamos línea Ahora voy Che, te he pegado a medio Ese ya no tiene ni respeto Lo hace bajo torres Sin problema Tío, la paliza que me están pegando Los minions Nada, tiran todo medio Voy, voy, abajo Mira donde está Talon Voy, voy Perdió Perdió la ulti Así que puedes iniciar Bueno, ya no ¿Cómo inicio con una ulti de Vaygar De 1200 de vida? Inbastimiento No, es que iba a echar ulti Ulti flash Pero nada Estaba vayteando un poco Con la Cooper Es que Vaygar te mete 1200 de vida Digo, con la Madre mía Por lo menos no se enteran De que el Talon Está haciendo el backdoor Imposible No vuelvo a jugar Una partida Jungla Sin que el medio Sea promado Así de claro Pues búscate un medio Bueno Te lo digo así En contra Uno Si yo necesito un medio Que sea malísimo Me da igual Simplemente con que el tío Se mueva Haga presencia Me vale Es que yo no necesito Ni que mate Ni nada Solo que haga presencia Es cierto Porque al ver que sois Dos contra uno Ya el otro Se acojo Ahí no era que salte Era simplemente Oh dios A ver si después de comer Un consejo Nunca juguéis Después de venir De clase No es bueno De clase Que estás en el colegio Haciendo ciclo Cuando acabe esto Voy a hacer otro Hay una visión Ayuda En base Vamos Estoy yendo Pero Así limpio la wave Mira lo que me mete la popi Vamos Ahora Ahora si estoy tendido No puedo Lo hago lento Así que no hay problema Bueno Tú ves el odio Que me tiene Vamos a empujar Estábamos todos juntos Y solo me dio la ulti A mi Te ama creo Si Se supone que cuando discuten Mucho Es que te quiere Así que la popi Probablemente Esté detrás tuya Le gusta Lessing Hay una pequeña línea Entre el odio Y el amor No me gusta salir Me hace sufrir Se va a dar un Ok Le pasó lo que a ti Cari Le tocó una popi En contra Él va con Lessing Y popi La hace contra Lessing Tiró la ulti Y solamente Estábamos los 5 juntos Tiró la ulti Y solamente mandó a base a Lessing Dice que le tiene coraje Sálta el otro Dice que entre el amor Y el odio Solo hay un pasito Claro Es que como me quiere tanto Me quiere tanto Y ella iba a morir No quería que lo viera Lo que pasa es que no se entera Que soy ciego Pero bueno Mira, 46 salen Eh, ok ¿Quién? ¡Oh! Un ataque Un básico A bomba o algo Cuidado Cuidado, joga, joga La espalda Dios, que va, que va Vete, vete, vete Huye, huye, Kite Un básico Era un básico Nada más Ya, pero es que estaba Sloveado por la Mierda de La ¿Cómo se dice? La La Edevarus No me había Sloveado Bueno, a ver Estamos ganando Yo dije Yo me voy a hacer tanky Y punto Y lo único que estoy haciendo Aguantar y Quitar a la poppida Encima de Kaveg Y ya Tienen 10 segundos más Así que Dejo un ward por aquí Por si alguien se quiere Backear Lo que deberíais Es quitar este Ahora voy Y deja que Regreso, ¿no? Vamos Después del inhibe Claro Buenas 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 2, long air, mid, bot No tío me faltó la E ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, la ulti de Veigar no te quita más vida cuanto menos tienes He metido una ulti de 1300 de vida estando a full ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se viene regalado Si manda un capítulo para tirarse a André que no sabe Dale, dale, nada más. Dale, dale, nada más. Dale, dale, nada más. Dale, dale, nada más. Y patear a Poppy más que nada para que le dieras crítico y se comer a la seta del timo que tenía detrás. Para el slow, porque si no se podía escapar todo el overload. Qué asco, por Dios. Bueno, necesitamos guardear todo lo que es el balón, lo hacemos. Yo voy ahora a guardearlo. Está claro, tengo que jugar Yorick. Y eso que te gankearon top y todo, ¿no? Pues, tío, lo de Yorick iba a 0-5 y tiré a las 3 top. No, no, esto no puede quedar así. Luego, al acabar de comer... Jugáis, 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 jugáis vosotros, que yo me tengo que redimir. Estoy llegando, Lessi. Sí, sí, sí. Y otra vez a mí. Bueno... Podemos hacer varón, ¿verdad? Sí, sí. Tipos en la fuente... Aoooo! Eh, eh... Qué mea a fosa. Qué acabo, ¿no? Si no hasta ven de 60, un mes. Ah, no. Sólo llenos. Por favor. Sí, si pierden, se lleva a estos ojos así. Cudadotito el Ingste... Es que, a ver, el problema de Poppy es que es como todos los tanques, aguantan pero no pueden hacer nada. ¿No le des el consejo de que trabajen en equipo que ahora nos remontan y... Pero eso, Poppy en torre, hemos tumbado una torre y que nos ganen ya... seríamos muy malos. Sobretodo por las maestrías. ¡Qué claro! Tío, máximo rango siempre. Vale, dice, ¿por qué me dais clase si sois como hierros? Vale, por los hierros estos te están pegando una paliza. La puta es el Veigar, que Veigar está muy roto. Chovite como deja el barro. Toma, a la mierda los dos. ¡Pof, pof! ¡Aaah! Ese es... ¿Qué tienes que meter yo ahí? Es que no me voy a meter. Bueno, ¿qué sale? ¿Cari? Pero que nos agarre allí en la esquina los dos de... Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. Estoy yendo, estoy yendo hacia ti. ¡Fuera! ¡Fuera, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Joder, mach. ¿Pedan hacia donde va Talon? Hacia el inhibidor, ya dejo que yo no estoy bajo esta partida, estoy manqueando muchisimoooo Van a ser el... hicieron el... el arcano Bueno, tenemos que empujar Pujamos fob Siento superman con esta partida, joder, que as... Chobard no ulti Como un poco de penetración de armadura para reventar a la copia al chobard Esto se gana bastante fácil Un Lord Dominic, te vendría bien Un Lord Dominic, te vendría bien A este le acabamos Fue buena la patada, no? Joder macho, mi ulti no, y nos acaban Pfff, que asco Oh tío, fo... ¿Por qué focus pop y no lo entiendo? No entiendo este talo Si focusia el tanque A ver Todo tu Te muere Pus 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 Eh Cuore Cuorea como una puta mierda esta partida Pero llevo mis doce asistencias Y acabo de pegar una patada Lo que no me queda claro Vuelto 3 Lo de él Ya soy feliz No manco, pero... Tres Aproximada dos, veinte creo que Tres 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 Eh Sale He 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 a ver quién tuvo más daño de toda la partida de todas todas no pero seguro que más que el adc más que el top y más que muchos tengo bueno más que tú seguro más que timo no creo no que va el veneno si más que ya sí tengo creo y ahora su poro cuánto tengo ustedes que saben yo tengo el año 27 que tienes 23 meses le tiene 12.000 si al único yo fui la más honorada del equipo tres honores bueno yo me voy a ir a comer y luego si estáis por aquí jugamos un buen provecho vienes a solo dúo cari que pone aquí no veo tío what chat doing así pasar el rato en español si quieren si quieres saber lo que pone que traduzca como yo a lo mejor fue en algún momento de la partida que hiciste algo raro y te estaba viendo puede ser probablemente no 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 tienes que no se puede yo sé que me comía una allá abajo en el surio en el carro café que ya no está porque 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 yo sé que tenía una hamburguesa 12 pavos que salía la hamburguesa pero era un plato así que había ensalada, papa y la hamburguesa ¿a la hamburguesa? ¿qué pasa? ¿a la hamburguesa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? el pan ¿No baneaste? No ¿Sabes jugar a Katarina? No tanto A Echo, algún medio así Que sea un asesino Y sepa farmear bien Pero voy Voy bot contigo Por eso ¿Eso es serio? ¿O sí o...? No, 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 tranquila Voy a coger otro de carrer Puede ser Pero es un G también, ¿verdad? ¿Qué dices tú? ¿Un bane o un draven? Draven Es uno de mis favoritos Hace mucho daño Sí, es cierto A zona la coge Dos hachas La deja preciosa ¿Qué? ¿A la vez? No, no, no ¿Por qué? No, no, no ¿Por qué? está grande una calista y una leona, la leona me hace contar a mi si de que se le daba a la cocina tras un sumito si de que se le daba a la cocina tras un sumito el batido no estaba ahí yo me iba a acercar vale, tenemos un oro Dios, sabes usar a Draven no? oye, calista es maestría, cierto? oye, calista es maestría calista es maestría, calista es maestría que? vale 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 la calista es maestría 7 por eso te pregunté que si sabías usar bien el personaje ah, no, tranquila, no he jugado en otras cuentas ah, vale, vale no, sino que va a haber cambio el acceso que yo creo que es el API temiados que se aplicarán con usted con otros conceptos usted concede acceso a API a su cuenta de WinBath a otras entidades y quien es mi base es eh, wait for my gun espera por mi gun espera por mi gun no puedo, me pillan por la espalda no puedo, me pillan por la espalda huya la doble el que? si lo puse en la nevera doble no, no, no no, no no, no si, si si salón chica ¿cuánto? si si ¿cómo? no 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 bueno Cuidado, cuidado, cuidado Tengo a prender Dale, dale Entra, entra Por eso lo decía Se queda un puto básico Llega, llega, llega Nada Es muy A la mierda la partida Yo no sé cómo se hace esa cosa Vale, vale Lo siento, mijo Yo no entiendo estas cosas Pero no tienes la originalidad Si no sé cómo se ponen los títulos Me los pone él No voy a entender ¿Lo puso él? Estoy diciendo Yo de eso no entiendo Me lo pone él Claro, claro Gracias Sí, bueno Me gusta poner las fotos de sona Mi amor Bueno, no es tan bueno Hace pupita Cuidado, leona por la espalda Corre, corre Redrive en 20 Por si acaso Se ha llegado al jungla Por ahí ¿Qué es? Bueno Que tengas cuidado Que hay un Yi El jungla de ellos ¿Quién es el jungla? Yi ¿Verdad? Sí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Al contrario La casualidad es que ya consta que se queda en la calle Marrejón, está, 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 está. Está, 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 está. Está, está, está. Están quitando el guard de nuevo. En el oído especialista, está acá, está especialista, aquí, no sé si le daba que el momento de su mente, no sé si le daba a la hora, pero bueno, depende de cómo sea la minuta, o igual, me dice la mujer cuánto probablemente hace, pero no hay duda, puede No, ¿qué pasó? Se me cambió ¿Estoy muerto? No, todavía no, pero en breve Se me salió de El cliente Es en serio ¿Se te volvió a caer? Ay, Dios Bueno Vamos a quitar esto que hay aquí Cuidado, está aquí Tuve que flashear No, no, tranquilo Utilizó Sí, utilizo la R Para llegar a mí Ah, nivel 5 todavía Ah, por eso que iniciaron Claro, uso la R para mí Pues se pensó que no estaba Ahora la tengo Buenas Buenas La Cali está Está haciendo muy buen trabajo Qué bueno Qué bueno Qué bueno era Ok Voy a base No Perdón No, no, tranquilo Joder, macho Viste, me abaqueé Chacho, hubo un fallo Me llegué a base y volví O sea, intenté quitar el bug Justo cuando me teleporté a base Piqué y volví a donde estaba O sea, me abaqueé y volví Vamos Vamos Yo intenté ir Pero como que no Pero como que no No, 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 no Porque no, no, no Hasta ahí Y... Ya... La dejé súper tocada con la última, pero está recuperando vida, formeando. Voy a guardear el Drago. Vamos a sacar ese. GG por aquí y ellos por acá. Cerrona. Pégale a la Leona que nos mata. Pero... ¿Este tío es tonto? Tiene agua y se mete agua. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Cari, ¿podrías hacer un cigarrito? No, no, no. No, no, no. Te pillo. Te mato. Qué mierda. No. que mierda y no muere tío por fin se movió el G está en top murió así que dibujamos un poco hay cuatro muertos de su equipo no 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 tengo nada qué coraje no tenía flash ¿sabes a quién tengo enfrente? ay pesadilla calista y leona la del quiteo rápido tócala un posible sí sí estoy con zona pero es que leona me hace counter y encima calista te clava la flecha y después te la retiras como un twitch acércate a la calista te ataca la leona te acercas a la leona te comes lo de calista bueno sabemos que ella va a ser un poco terrible cuidado cuidado están por aquí está leona está leona también necesitamos visión que te acercas a la ¡Gracias! Ten cuidado que... Joder, macho. Es que se me va un puto básico, tío. Si no puedo. ¿En serio? ¿No puedo? Si, en serio. Calista, 7-5, Leona, 2-2. 6-2 suji. Tiene un ji. Encima de jungla. Encima tiene un ji. No va a ser un banji. Tiene un cien. El banji, el banji azul, sí. Si. El cien estaba booleando a Hileria. Son dos personajes que en casa no tienen que... Cuidado que se giran. Si, si. Estaba en curación todavía. Si, si. No ha hecho nada. Tenía depresión los parcos. Oh, Dios. Te dije... ¿Cómo? ¿Por qué te vas en medio? ¿Qué? Gracias, mi amor. Farmea, farmea en bot se acaba de hacer otra doble la calista para pagar la tasa y luego ir a la segunda planta registro municipal que si, en el 840, que es eso en el preso, tiene que darse de alta ya, ya, ya y eso lo ves y ya, ya, ya a ver, hay que guardear si no guardeamos, esto no va guarden aquí ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? No puedo, tío Mierda, encima Pues nada, el equipo está a su puta bola sin hacer lo que tiene que hacer Es lo que pasa Entra Te falta la mantita Sube, sube el bot Cuidado con el G Nadie, mira el puto mapa ¿Cómo llego eso ahí? ¿Tú mueres conmigo? Ojo puta ¿Eh? ¿Quién tocó? Pues bien que Ya nos acaban ya Sí, hay una blanca ¿Qué ha ido? Visto ¿Por qué? No 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 ¡Suscríbete al canal! La Irelia está malo La Irelia está malo Estoy yendo, estoy yendo más rápido y no puedo En la próxima nos entran y directamente tiran todo ¡Suscríbete al canal! 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 Falta uno, inviten Qué rico Gracias Buenas Ok, estamos completos Dale un callo al ratón, Kari En esta partida me voy a redimir Te lo digo en serio Voy a sacar el carril Me he indignado Me he indignado Ya vi el fallo No sé qué pasa con los timos, pero solo... Ay, timos, cada vez que juego hay un puto tipo No me gustan los timos Te pueden cargar a veces, ¿no? Sí, o como ayer, un timón contra mí, aquí va 5-0 el tío Y al final perdió la partida con un 7-12, creo Hombre, a ver, Jax le revienta a fin Es que si lo sabes jugar a un timo, te puede ayudar mucho para coger un Nashor, joder mucho con otro equipo y todo con sus hongos Pero, para que sepan, jugar a un timo es malo Vale, a ver, ¿qué ruta me puedo hacer? Eh, Rojo-Pipkus Ah, no, ya sé, me voy a hacer la ruta de lo del 3 al minuto 3 Bueno, una luz Eso sí, eso es más normal Es que, ah, güey Uy, uy, relax, no hay prisa A ver, venga ¿Qué es que me pongo de Lixin? SKT, Muay Thai, Jutbolero O Lixin tradicional La de Sin Blusa ¿Eh? ¿El tradicional? Es un cabello largo que tiene Hombre, a ver ¿Cuál es ese? El tradicional Aquí lleva los tatuajes de los tigres en los hombres Pues esa, esa Ese es el Bien ¿Michael ¿Qué es Great? Es espectacular ¿Conf sehenfightios? Sí Vamos a ver con el momento Gloria Fuerte Que nos vamos al tema Claro, porque con este Aquí podemos demandarle Que tenga un paquete Así que deja de tocarnos los huevos A ver, déjenme verla otra vez. Ya veréis, ya. El pelo me va a hacer más aerodinámico, ahora voy a acertar todo. ¿Cuánto? ¿Siete? Ocho. Es que estaba ordenando unas cajas y vi unas fotos muestras en el índice. Un puente. Sí, 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 es verdad. ¿Cómo lo pasamos? Sí. Bueno, pues entre eso, la regla, que cuando termino me pongo una foto, les he dicho, voy a llamar a este. Pues muy bien, muy bien, ¿no? Por la situación. O sea, por los recuerdos. Sí, por esto. ¿El señor va a querer que le tome una talla o va a seguir con el cuantumán de pinta? No sé, tiene todo tan buena pinta. Estoy indeciso. Ya estoy, que fui al baño. A la... ¡Hostia, la de Dalí es hierro! ¿Qué los son? Mi duda es, ¿queréis joder al Kha'Zix o no? Si Kha'Zix gana esta partida, suba plata 3. Sí, sí, vamos. ¿A qué casi? No, no, no. Ah, sí, sí, sí. Kha'Zix plata 2. Kha'Zix plata 3. Lux, un ranked y en Dalí es hierro. ¿Un ranked qué es? No tiene Lix. Que no es por... Ah, vale. El Timing está en bromo, ¿eh? Está en bronce 1, en bromo, plata. Yo soy loco por Lixin. En los últimos 30 días he jugado 23 partidas con Lixin. Buen humor, humblen agresivo. Jugador pasivo, poco daño con Toe, malo farmeando. Bueno, me dijiste que no jugabas otra de 5 si no había un prema de medio, ¿verdad? Tenemos a uno de los mejores. A ver qué vas a decir ahora. Me estás diciendo... Espera, espera, me estás diciendo que es uno de los mejores. Para mí sí, en mi lista de contactos sí. Ah, ¿sí? Las estadísticas dicen todo lo contrario, ¿eh? Dicen que con Toe farmea mal, que tiene poco daño y mala visión. Bueno, bueno. Voy a hacer una ruta del level 3 rápido y gankeo, ¿vale? Mira, no sé por qué, pero me da que estoy gritando. Así que voy a bajar esto. Que me está dando coraje. Voy a probar mi blue, ¿verdad? Vale. ¿Te desconectaron algo más? Eso parece. En el chat solo estamos tres. ¿Quién no está? Pues el medio y yo el toco. Ay. La rae. La rae me da. Bueno, dejando un guard. Y... Andamos. Ay. A ver, es un Kha'Zix, Kha'Zix, Kha'Zix... Bueno, al level 3 le gano. Level 1 o 2, más o menos. Bueno, no sé si tengo red, le gano. A Nidal iba a ir a D. Y la mantita de la peque, cógela. No, está ahí debajo del colchón, creo. Y si no, también está la otra azul que está ahí debajo del colchón. Y si no, también está la otra azul que está ahí debajo del colchón. Y si no es cierto, ahí no se ve. No, no, no estoy entiendo nada. Yo estoy debajo de cualquier otro el colchón, con su prima. No, yo, esto es fácil, la Caja. No, no. No, no. No, 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 no, no. Perdón. Perdón. Joder, Maggio. No acierto una. Ups. Hostia, Zoe. Esa es de mierda que acabas de lanzar. Delgar no tienes blast. Gripollas. Toma, en la cara. Vas a campear a mi. Bien. No se lo trago. Cuidado, cuidado, cuidado. No tengo nada de mano. Buena. 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 No tiene flash Y te mata Ah que buena 4-1 Están haciendo el dragón eh Vamos Tengo mucho oro me voy a vaquear que tengo 2300 de oro. Se ha flasheo la Lux verdad? Si Cuidado cúbreme, cúbreme Si 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 va A ver si a ellos que los cubre ¿Tienes torres? No, no, sí, da igual. Bueno, espera coger placas. Cuidado, medio. Eh, os baja Kha'Zix. Cuidado. Tiene doble bufo. Nos llevamos una placa. A ver, que a Kha'Zix yo creo que os la hacéis. Si solo está Kha'Zix os la hacéis, está media vida. Es decir, matadlo, por favor. Creo que regresamos porque estamos sin vida. Vale. Si, Lux tira la ulti y me coge. Espero hacer algo, espero tener suerte. Mola. Que la va. Ah, Lux no ulti. Estoy intentando llegar. Que va. Cuidado, viene. No entiendo por qué la Zoe se quedó en el matorral. Es decir, por qué no se medio conmigo. A la moja no pudo. ¿Cómo que no? Si se quedó aquí quieta. Se quedó quieta. Eh, yo a 300 de ping que voy ahora mismo. ¿Tienes ulti? Si, ¿verdad? Si, claro. Ahí, ataca. Muy bien. ¿Tienes ultimo? No, no. Están, tenes. Si, sí. Están, tenes. ¿Tienes? ¿Tienes? Sí. ¿Tienes. Mira como se ven de eso. No, tío. ¿En serio no se muere con el smite? Aquí, 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 aquí. Uno, aquí. Buah, tío. Un día enfadado. Me ha escuchado mucho que la Lux no se haya muerto con ese smite. Vaya puta falsedad. Cuidado que no puede venir. ¿Vamos? Sí, ahora, ahora nos vamos. Vamos. Vámonos. Cuidado, está el casi. Yo me quedo. Sí. 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 Qué me quedas a verlo, no? Sí. La partida se gana por objetivos, no por kills, así que no os preocupéis. Lo sé, lo sé, pero no me gusta FedeA y menos un Jhin que ya va a 5-3. Y la Luz 4-2. Bueno, vamos empujando por aquí. Ese es en medio, ten cuidado top. ¿Qué? Me ha deleteado el Jhin. Han metido 800 de un básico. Hostia puta. ¿No se ganaba por objetivos? No, si ganar ganamos y hemos tirado dos torres. Pero joder, que es jueces, ¿sabes? Tengo ulti flash, eh. Vale. Hostia. Deberíais iros hacia atrás y guardear el Drake. Sí, señor. Vamos, 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 al Drake. Ya yo perdí el flash, no me quiero rica. ¿Podéis guardear por aquí, porfa? Voy. Vale. No, no tengo. No tengo guard, eh. Sí, sí tengo. Ah, no le deis, no le deis, no le deis, no le deis. No, no le deis, no le deis, no le deis. Muy risky. No puedo seguir. Es panca, ¿no? Es panca, ¿no? Y no muere el puto caso. Y venga ya, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Taleworth, mirad la top lane. Nos hemos llevado al infernal y mirad la top. Taleworth. 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 ¿Qué es eso? ¿Cuántas veces? Voy, 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 voy Ayuda, ayuda, Veigar Que volado este Mira, acá para curarlo Va, muerto, va, muerto No ¡Oh, sí! No, a la nida, tío Muero, muero Es terrible eso, yo No Qué coraje Eso, tú ríete encima Es que te vayas, te vas a acertar justo la última Mala persona Es que ha sido muy bueno Niño, merienda No, el puto Veigar Vale, al Jhin lo deleteo Al Jhin lo deleteo, ya os lo digo Tenemos que regruparnos y hacerle focus al Jhin Eh, hay que ir guardeando el Nassil De momento tenemos la planta De momento No pasa Lux Y seguramente os baje Jhin Si, que de un básico me dejo tiritando Ah, fuck Están campeando, te lo digo ¿Ganasteis al Jhin? No 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 Y lo ganáis. Buena, buena. Buenísima, joder. ¿Cuántas tres minas más bien más que supero? ¿Cuántas tres minas 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 más que supero? ¿Eso que supero? No, es que es un noob-chan mucho cuidado. A ver, una habilidad que te mete mil de daño y que no puedes esquivar con nada y que no tienes ni que acertarla porque va directa. ¿De quién? La ulti de Veiga. Ah, sí, es. A ver, di lo que quieras, pero esos de noob-chan completamente. ¿Me podrías dejar una toalla también con todo el ojo? Sácalo, Dragon, sácalo. Sácalo. ¿Qué? 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 ¿Buena? Sí, ya, va, mierda, voy a morir. Si la joya ayudara, pues quizás. ¡Ooooh! ¡Sensario! ¡Cómo estás! ¡Súper Temo! ¡Ah! ¡Meno mal! ¡El Teemo! ¡Suscríbete! ¡Muy bueno! ¡Gracias! El problema es el baile a esta parte. ¡Oh! ¡Lo acabo! Mira el otro, ¿eh? ¡Lo acabo! ¿Qué dice? ¿Hacemos el varón? No creo que pagamos, ¿eh? Podemos intentarlo si queréis, pero... ¡Hoy! ¡Tiempo está muy tarde! He gastado dos ultis para matar a... ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Qué pusieron? ¡Mírame a los ojos y dime que hiciste ese trabajo! ¡Oh! ¡Está por abajo! ¡Mirame a los ojos y dime! ¡Ah,Ind этá! ¡Hoyle mucho! ¡Hoyle mucho en tuiertaling concluirante! ¡Eso es una gran nele Nidali! ¿Qué? La Nidali es una gran... Que pep. Uto, Timín. ¡Qué asco! Nos baja... Va... ¿Quién? Eh, vaquea Jhin. Vaqueando... Lux está en medio. Casi, está en top. Ah, una seta del Teemo prácticamente mata a Gathix. Está bien, le balanceado el personaje. Vamos pushando aquí, que viene el Jhin. No... Pero ven tío, ven. Si, si, si. Eso es. Cuidado, que este quita mucha vida, eh. Ah, que estais vosotros dos solos para pushear, así que... Ah, vale. Solo está el Vhagar. Kylin, el resto está muerto. ¿Si? Vamos a hacer Nashor en paso, po. No podemos... Eh... No da tiempo en Nashor. No estoy muy tocado, aunque va a caer y volver. Guardé arno, el Drake. Dale, vamos a guardé arno y pushar mid, porque está... ¿Podrían que salga? Cacix en dragón. Cacix muere. Un cepillo traseta para... ¿Se lo hizo? No, no, todavía no sale, no hay segundos. Bendito. ¡Cosa es yo! ¡Eh! No, todavía no. No está castrado. Como tendrías que estar tú. ¡Que el día me lo has pensado! Ya tan precozado. No. Estamos afianzando nuestro amor. Lo has hecho, orgullado. Dime la verdad. te espero para morir no, un básico tío me lo cargaba, que tal iba a morir igual 3 a 0 vamos, puño en el otro es lo que quita el tema si nos hacemos el Nashor en vez de estar ahí vamos, que mira como tengo el top tiramos inhibidor de top venga ya, si señor el filito, me cogió el puto filito no tío, quería hacerle un puto Inch y me como la puta ulti de Beigar y me mete 1300 de vida lanzar esa ulti al muerto si el puto Timo se lo cargó como una seta no, pero se puede muy bien imagínate que si estuviera comunicar y hablaría, pues mejor, ¿no? para los ganks o... es decir, en plan, me llevé una kill de Nidalia, hasta que ya no le digan no, no, no era una Nidalia D contra un Timo poco va a hacer no, 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 si pero, pero... pero... incho del último... el último le diga en el último개 aceptado, ¿no? Guarnasor, porfa Vamos Vamos a hacerlo Necesitamos que venga el tema Riendo Jeans Clips están guajos, así que no hay problema Hay tres abajo Pac en el medio Clavo los Smite No, no, pensé que me iba a saltar de otro lado Ya estoy en otras líneas Bueno, un trabajo en equipo Yo le carrilé el early al timo, el timo me carrilé al late El timo hace todo El timo mata, farmea, se pedea, muere De todo 19, 8, 10 Te dije, ¿no? Que hay temos que correa No acabaré este Solo está el inhibidor Así que dragón No 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 No, si te mueve la perro He salvado con mi escudo No No Hacen 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 En La primera victoria del día Por fin Por fin Es que no había una leona Si, no había una leona No fue la primera, la segunda No, la primera No, la primera no ¿Y la de Iori? No, no remontaron Acuérdense Que ganamos dos No Ah, vale, 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 yo que se Si, ganamos dos Porque yo tenía cero PL cuando empecé a jugar Y ahora tengo 42 Claro, claro, porque él tenía como 0,15 Joder, pues yo tenía 54 PL Cuando empecé y tengo 54 PL No, la de Lyshin, coño La de Lyshin, la ganamos Vaya mierda Bueno, yo me voy a ir, compañero Chao, ha sido un placer Dale, suerte Uy, ese tan está bueno Pero ya no se pueden conectar también Y no sería más fácil para jugar ¿Quién? Los dos que jugaron Con Temo y Lazo ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? El Timo El Timo, ¿no? El que carrió Sí El carrelero ¿Quién se fue? ¿Hola? ¿Puedes jugar? ¿Qué lees? No No, bueno Mira, que hablaba español Dijo No, muy raro, eh Sí Se asustó Así vea que sí Pues no Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo para jugar una última Antes que llegue mi esposa ¿Qué, qué? Me da tiempo de jugar una más Antes que llegue mi mujer Vale Y sí Tengo que salir a cenar ¿Cenar? ¿Qué es de noche allí? Eh, bueno Si andamos Plan de 6, 7 de la noche Vale, pues necesitamos invitar a gente Uno más Falta uno más Bueno, voy a invitar a Torque Y acá la Apo ¿Qué fue? Que no se va a conectar de nuevo Entonces sí podemos jugar Se fue Está desconectado Lo expulsamos Ah, no, está conectado Espérate Vale, vale, vale Pues se lo decimos Pero conmigo lo contéis para mandar Yoli, mira Te presento a mi novia Yoli, yoli, yoli Yoli, yoli Y la que se ve Y la que se ve Y la que se ve Esa es la factoría efectiva Una más Una más Una más Uno más O uno menos Entra una más También Y si echamos una normal Yo Ok Ok Eso Se fue Ok Que no se conectaba No, que se fue otra persona Sí, pero que no estaba dentro de la sala Estaba Ah, ok So, you guys, you have jungle or not? I mean, do you have mid lane or not? I can play mid if you want Oh, ok No problem Cambiamos a normales Seguimos en classic Tres días para matar торов Miren a lo mismo Venir a lo mismo Venir a lo mismo O NO es mejor no lo sé es un la creo que va a ir la persona que yo estoy invitando pues invitan es que si no hay gente no podemos ir clasificatoria por mucho que queramos tienen que invitar a alguien y 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 Gracias. Gracias. Venga, pues. O más tarde, me conecto. A ver si estás... Oh, entró Ibli. Espérate, que cambia normales. Que el juega solo normal. Ah, vale, sí. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas. ¿Estás libre? ¿Estás streameando? Sí. Vale, ya vengo un segundillo, eh. Y desnude los pases especiales de Oral-B a unos precios nunca vistos. ¿De qué es capaz tu maquillaje? A prueba de baile. A prueba de resistencia. A prueba de tu remodelidad. 24 horas con los indicados. ¿Entonces? ¿A quién eliminamos? Era Leona y un G, ¿verdad? Dejarme el saco abierto, ¿vale? Ya. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enfada? Ah, está enojado porque el otro toma en la jungla, pues. Dile que es más en jungla y ya está. Un poquito jodida. Un poquito jodida. Hostia, eh. Ya ya estoy. Entro así. ¿Y tu marido, donde está? Ahora mismo tumbado aquí al lado mío. Tanto calor hace Sí Bueno, realmente no Ahora mismo hace fresquito Otra época, frío, frío Y que han cambiado las temperaturas Otra vez, ya está Un cigarro ¿Quieres un cigarro de estos que tengo yo? Hombre, es que esos son de los que yo me hago Ah, vale, vale Si es puro, mejor ¿Me deja la caja? También tengo puro, también tengo puro si queréis Yo vivo en Bélgica, un poco le cuchero ¿Tú vives en Bélgica? Sí, en la parte de Gantes Pero tú y yo hemos jugado ya más veces, ¿no? Sí, sí, creo que sí hemos jugado ya Ah, no, hostia puta, tú eres el de ayer, tío Hostia, tío, te la marcaste, ¿eh? Con Gaitlin Pero no se pudo ganar, es todo buena la partida Estaba muy difícil, tío Anoche me pasó lo mismo que con vosotros Con otros amiguetes Muy difícil, muy difícil Cuando se tienen en muchos tanques en contra es terrible, ¿no? Pero tú eres... Ahora voy vaina ¿Tú eres oro o algo o qué? La última sesión fui oro 5 Me quedé en oro 5 Después no obtuve tiempo Con este tío, pues de verdad En la partida de allá, en fin, que no jugaba mal Jugaba bien Sí, ahora estoy envolviendo En la partida que jugó contigo, Iblis Fue en la que nos conocimos, te ha de ser Claro, claro Que me dijiste para jugar en bajo, pues, ¿no? Sí Pero Dios mío No está mal el equipo Y si no hay muchas preguntas, ¿de dónde eres? Yo nací en Perú Vale, vale, vale No, no, entonces no nos conocíamos, creo Ah, no Pero ya soy belga Pues ya viviendo yo Ah, sí, 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 no Sí, 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 claro Pero quería saber eso Tu origen El origen Ah, no, claro, claro Quieres saberlo Por qué hablo tan bien el español, ¿verdad? Bueno, hombre La verdad es que hablas bien el castellano, sí No hablas mal, evidentemente No, pero era simple curiosidad ¿Y ustedes qué parte son? Yo soy de Jaén, en concreto De Andalucía Digamos, la tierra del aceite Ah, en la parte del sur, ¿verdad? Sí, en el sur de España Hace poco estuve en Granada Sevilla Muy bonita Granada Sevilla también Claro, claro, de ahí sale todo lo que proveen para Europa Por el buen clima Sí, lo sé que... Pero bueno, sí Andalucía es lo más pobre de España Sí, claro Vale Luego el aceite lo venden a 50 euros el litro, ¿sabes? Se lo venden a los coreanos y a los chinos y a los italianos y a los japoneses Bueno, a los italianos no Se lo venden a todo el mundo a 50 euros el litro y ya saben Y Andalucía es lo más pobre de España Me quedo un minutito a FK que tengo que colocar la sábana Vale, yo voy a ir folliendo carras Dale Sorry, man Vale, Peque Vale, Peque Buen viaje Hasta ahora Vamos Vainé, qué mala persona No ayudas a Iblis a la jungla Pero necesita ayudar, Chaco No, pero era por molestar, yo qué sé Sí, sí, Chaco necesita ayuda, la verdad No mucha ayuda, pero sí que necesita un poco de ayuda Dispacito, muy bien Muy bien Muy bien Despacito Dispacito Llegaré a línea y me quedo un momento atrás a FK Vale, dale ahí, venga, gracias Gracias, ¿eh? De nada Dime Aquí tengo yo una, Julia Entúo por ella Ahí la tienes Hasta ahora Vale, ya estoy Adiós Adiós, Julia Ajuda, ayuda aquí Ayúdame, ayuda aquí Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor Follow, follow me Ayúdame, por favor No puedo decir, tío, si me hubiera hecho follow antes No puedo decir, tío, no puedo decir, tío, si me hubiera hecho Tío, 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 tío Sí, pero recordemos que tiene a un tanque Mueres Demasiado No puedo, eh Que no, no, tengo live Vale, vale Voy a reiniciar la antena, eh, un segundo Vale Ah, mucho mejor, sí, claro, ahora sí ¿Cómo espera? Pero está la cosa jodida, eh, al no haberme hecho follow el mid A la第一Fitz lacres Cali Tal 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 Gracias por ver el video. ¿Quieres que te ayude a dragón, Ibly? Igual, posible, no puedo. Ah, dale. Y no puedo gankear, todas las líneas puse, eh. No, gankear no, a dragón, a dragón. Ya, ya, pero que no puedo, que soy level 3. Voy a bot, vamos a intentar hacerle foco a la hace. Vale. Estoy, estoy, estoy. Sorry. Vale, bien, gracias. Sorry, dragón. Esto... Es que no sé cómo llamarte, sinceramente. Jeff. Jeff, vale. Ok. Ok. Uy. Murió. Un huevito. Intenta pasar mala por medio, ¿vale? Es que voy un poco por detrás, eh. Sí. ¿Tanto sueño tienes, Cari? Cari. Hola. ¿Tanto sueño tienes? Cari. Hola. Bueno. ажíеди. Un par alianza, que toca al Explainer. Cuidado. Estoy quedando un guar. Cuidado, Wayne. Vale, 부達. Cuidado, aims Chase, Bann, quemcon suave. Acabado acá. Cuidado. Voy nei. De no係. Voy a top porque no me da tiempo Joder macho Me ha dado pensamiento Me ha dado pensamiento ¿Tú me ha dado pensamiento? ¿Tú me has dado pensamiento? Sí ¿Tú me has dado pensamiento? Sí Si ¿Atra mano me gusta? ¿Tú me has dado pensamiento? ¿Tú me has dado pensamiento? Joder Mira Anita te comento A los tíos nos gustan tres cosas Sexo, Fútbol y la voy a decir Hostia Cuidado, cuidado, mira Hola, cuidado medio Chico, esta gente no gana para pinguar o qué? Hola 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 5-0 va al medio, ¿eh? Corre. Sí, ya corre tú, yo no puedo, ya yo estoy muerta. Súmelo. Hola. Tengo... Va 6-1. 5-0 el medio, 3-1. Jajaja. 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 no tengo me falta ahora para el pingüer me empujamos tira en medio tío tira en medio tira en top me va a ser me va a ser me mueve tío y estoy atrás que no me ha dado nadie se ha cortado un poquito las líneas y el jesú está jugando mira dos tokens me ha dado joder macho no me voy a pegar, no le diría que no le dieron que sí, no? no, ahí alguien le va que no ¿cuántos estamos aquí? hasta cinco, no? sí sí está el lumino nomás me ha acabado ¿cómo voy a morir aquí tío? esto es increíble esto es increíble y el jesú va a afectar entró a fetear y luego se fue pues ya está el report venga yo tengo un colega, ahora le invitamos ¿qué busca? estaba por ahí hace un momento ¿no? tomo el jesú era el revoluce ¿no? sí 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 ala ya se ha ido de paso a su cuenta no, lo expulsé ah pues Gracias. ¿Y salimos un rato en las patinetas? ¿Es yo este y salimos un rato en las patinetas? ¿A un paseo o algo? Espérate, ella entra, que están llamadas. Gracias. Al final va a entrar alguien o está en llamada. Sí, 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 ya entra. Es que está en una llamada importante. Toma. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo van los directos? ¿Van bien? Sí, yo es que como no sé hacerlo todavía, directamente lo que hago es lo pongo a grabar y grabo durante todo el día. Termino la emisión cuando termino de jugar y ya está. No edito ni nada de eso. Y lo de los followers yo no sé cómo es eso, así que... Ahora mismo... Perdona, me refiero a que si sigue mucha gente o TV, gente, o en fin, ¿cuánta gente tienes? En la página, te digo. Venga, me voy a suscribir a tu canal para ayudarte. Así te apoyo. 24. Los que están suscritos en tu canal, ¿verdad? Sí. Yo te aconsejaría que lo... que lo hagas en Twitch. Pues ahí la comunidad es mucho más grande y la categoría de League of Legends también, pues. Eso sí no sé cómo sería con toda la app y todo. No, la app yo no tengo. Ah, bueno. Si tienes buen internet, o sea, no hay problema. ¿Deberías de subirle a esa plataforma? Encontrarías más usuarios. Pero es que no sé cómo se usa Twitch. Eso sí, no sé. Era como la mayoría de los youtubers o de los streamers que hacen en Twitch el stream y luego lo suben a YouTube o suben una parte a YouTube. Y ya está en las dos plataformas. Yo sé que una vez un colega subió un vídeo que yo tengo aquí, que es un 1-1 viceversa-1 contra una Mifortune que la despedace. Lo único. Y lo subió de la Twitch, pero yo no sé cómo lo hace. Le preguntaré. Creo que tienes que descargar un programa que se llama OBS Studio. Yo lo que tengo es Estrean OBS. ¿Qué pasa? Buenas. ¿Qué pasa? Buenas. Buenas. ¿Preferís jugar normal o preferís jugar Aram? Lo digo aquí ahora que estamos todos. Me da igual. El modo me da igual. Me da igual. Dark. Dark. Hey, Sammy. ¿Qué preferís jugar Aram o Norman? Creo que un juego normal es mucho mejor que Aram. ¿Fran? ¿Norman? ¿Play? ¿Tienes muy rápido? No, realmente. ¿Ai? ¿Ai? Bueno, la leona tiene que irse. Sí. Ok. Madre mía, ¿cómo se te escucha el ratón Babel? Sí, ¿no? Has pinchado en Darius y se ha escuchado. ¡Kick, click! Hostia. Pues me voy a silenciar, pues. No, hombre, no, coño. No, coño. Ahí, gente, como te vuelve, macho. Ya te lo tomas tú, ya. Coño, es que no puedo hacer nada al respecto, tío. Ya lo miré, tío, y no puedo hacer nada. Tenemos una relación que esto ya se está yendo al garete. Hostia, tío. Pues ya ves, tío. Ya no nos entendemos en la cama ni siquiera. Ya no. 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 Hombre, siempre tienes que parar todo el culo. Nunca lo paro yo. Bueno, mira, te da cuenta, te da cuenta. Venga, va, ven. Voy a trolear, che. Ya, nene, tan temprano. Para amenizar el día. Así la apoya. No, se ha roto ese día. Puedes estar nerfeado, güey. Puedes estar nerfeado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, pues no te hagas para llegar, man. Y es que no te he gasto. No, pero se le pedieron el problema. El problema, eh. Va, cabal. Que no tengo y... Me gustaría comprar un traje de luces. Ay, tiene que hacer con un hermano. Te lo decía, no te lo decía, tanto para mañana que se llama el dicho. ¿Está bien? Si no veas cómo se contaría a co. Que no, no, no. Estudiando también la población. No, no. No, no, no. Así que no tienen ni putida de comer. Como en España, ni música. Eso. Ya. No, mira, no. No, mira. No, no, no. No, no. O sea, no. No, 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 no. No. No, no. No, no. a merda bueno entonces arriba es donde no tengo que gankear ¿no? arriba es donde no tienes que venir si viene este reporto arriba no tengo que gankear porque Sila esta rotisimo y parece que se van a... esta nerfeado ¿no te has leido las notas del parche? que ha sucedido dime nada esta nerfeado la w ya ni cura tanto ni mete tanto normal que lo hayas nerfeado pesado esta guapo el personaje le robas la ulti al trinda y tu eres igual que el me entiendes si no si eso esta claro encima ahora ya no se lleva ya no se lleva culapé lo han subido al rade ahora ade a lo mejor va bien tambien ade a lo mejor va bien tambien ade tanque ade off tan yo no se los pros lo que juegan es que ya no sigo el tema este ade a lo mejor es que me llamo es que me llamo whatsapp y el me regala pa' que te tarda pagar el seguro del coche sabes si viviera en la playa tendria una tabla de surs yo tambien con eso no pagais impuestos con eso no pagais impuestos tu que eres deportista tu tendras bici tambien no? y todo eso quien yo? tu tu? no no tengo bici solo tienes la tabla? no no tengo varias tengo varias tablas si tengo dos tablas de surf una tabla de skate y una tabla de snow vale vale lo que te molan son las tablas a mi me pone me pone el deporte extremo joder nunca has pensado en hacer puenting sin cuerda si de hecho lo he hecho ay que broma hay un video en internet hay un video en internet de broma eso creo que se llama suicidio hacer puenting sin cuerda eso si que es extremo eh joder y tanto claro una vez nada mas lo practicas de navidad hay un video de broma en internet como que un tio se tira sin cuerda lo ha grabado si pero de broma sabes se tira con la cuerda y lo editan la cuerda ah ok vale luego sale en el suelo como si hubiera caido estamos jugando con el Shaco Pussy que empieza por blue hostia Shaco Pussy tío Shaco Pussy Shaco Pussy podrías ponerte Pussy Shaco mira si me hacéis pull aquí pongo una caja aquí eh dale dale te la empujamos te la empujamos yo te lo dejo un tal y me voy venga venga de puta madre gracias vamos siguiente te la empujamos te la empujamos te la empujamos te la empujamos aguanta que voy para allá no tiene Pussy ya no tiene Pussy no tiene eh te la empujamos te la empujamos te la empujamos espérate ya estoy ahí eh buenísimo buenísimo ahora ha usado la TP si te quedas aquí si te quedas aquí a ver si puedo ir a medio ha usado TP y hasta aquí venga fenomeno déjalo que presione y voy otra vez voy a hockearme uy pues nos ha muerto de milagro eh está toda la presión ahí tiene toda la presión creo que va a guardear no le voy a dejar guardear 6 segundos 5 4 3 2 1 va bueno a ahora le voy a frissear 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 que son con si pierde así se queda en la mierda Que te saca Minion por doquier Yo, tío, pero da igual Por detrás, por la espalda, por la espalda Que le dé, dice Si yo corrí, use flash y todo No, no corre nada más, corre Yo tengo No tengo nada, no tengo nada No tengo nada Ya lo vi, ya, ya lo vi Una dulce más simpática, claro La estás conociendo Vente, vente pa' acá, vente pa' acá A la otra ya la conoce Es la diferencia De semana, piñata Desde ahí me ve Ah, dale, dale Si me da tiempo, entonces No, 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 no y y 2 2 2 2 Estoy, estoy No tiene manada, me cago en mi puta vida, tío Manada, tío, que me he quedado, me cago en la puta, tío Voy para Drago Dale, yo he puchado, ¿quién? Gracias, mi amor, te veo roto Sorry por el Minion No, no, tranquilo Lo que sí necesitamos es tener buena visión porque estamos empujando bien la línea Sí, igual tenemos atrás, lo puse yo Y aquí también, que lo puse Aquí necesitamos uno Gracias Os dejo una caja por ahí, por si acaso Vale Cuidado, Caín, delante tuya ¿La cae quién? Caín, delante de Chaco, dije Ahí, ahí estaba No, 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 no No, no 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, 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 que tenía la R y no se la puse ni a ti ni a mí. No, 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 no. no tiene ulti vamos esta aqui vamos vamos tira medio el Yasuo voy estaba intentando sacar una torre mas que sea vamos ganando en torres no otra mas nunca viene mal no puja top y el go cuidao 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 no 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 m m no m No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde tires eso? No, 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 no. No me jodas. Tienes que ir a comprar, cojones. Qué mala persona. Sálvase, sálvase, sálvase. ¿Para qué va? ¿Para qué va? Ahora muere. No, 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 no. Bueno, no, nada. Usted va a comprar una que no te lo pegue aquí. Sálvase. No, Ves a por ti. Sí, saco. Murió. Venga ya. Si tenía la ulti, pero de una vez ya eso me mató. No me entiendo. Mira a la Super Minion, tío. Acabando aquí en la base. ¿Qué se llama? ¿Podemos lanzar en Nashor? Porque están metidos en su base, ¿no? Sí, sí, sí. Voy para Nashor. Estoy llegando, Ibli. ¿Cuál eres el original para hallarte la ulti? Este. Sí. Vale. Vete, 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 Vladi. Sí. 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 no me foda Buena Ibli 249 de Farah minuto 26 Este hombre bicho que ve bicho que mata Pero tú matas todo Hasta los poros Eso hoy en día con Youtube Con el internet y con tal Hoy en día ya se sabe Ya los poros dicen Es que al Google hay que dejarle farmeo Es que no sé qué Bueno ya la gente lo va entendiendo Se dice Cooper Tu perro dice Yo digo ¿Por qué no todo? Él dice El moon dice Yo digo Fuera modas Unos dicen esto Otros aquello Yo digo Arona Tu nuevo sea Arona Evision Por 13.990 euros Sorry No, 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 que va, hombre, no pasa nada Si, como está la partida ya Ya acabamos Ah, le había tirado su propia ulti, loco No me jodas, wow, que buena Mira con una bota le he ganado Mira la build que me he hecho Bueno, pues yo lo dejo ya Que tengo que salir Después sigo jugando Suerte Juegamos luego, suerte Hasta luego